Esta historia es de no creer. Bueno, con el muchacho que me estrellé en la moto, el muchacho me reconoció que él tuvo parte de culpa porque el freno en seco, porque se asustó cuando vio la luz de la moto. Y bueno, de todas maneras yo pagué el arreglo porque quien pega por detrás siempre va a ser el culpable. Entonces, bueno, el carro se lo arreglaron y ya se lo entregaron al muchacho y él me mandó una carta muy bonita donde expresa su satisfacción y su gratitud. Pero me dijo, Johnny, quiero ofrecerle disculpas a usted porque usted definitivamente es muy de malas con la familia... Pongámosle González, para no decir la real. ¿Y por qué? ¿Y por qué hace muchos años a usted le robaron un camión? Y en ese entonces mi papá andaba en muy malos pasos y mi papá fue el que le robó el camión. ¿Qué opinan de esa historia, ah? Opinen, opinen. Siente que esto es muy lindo, ¿cierto? A mí me da una alegría ver esto. Esto ya llenaron de confianza. La otra gallina que tiene siete no viene. El despelote de casa mía. Mira. El kiosco, parqueadero, todo está patas arriba. Pero bueno, todo que sea por ver bonito esto. Me espera un viajecito largo, largo, largo. Voy para La Dorada Caldas. Bueno, voy a... Tenía un compromiso deportivo, pero pues, como no puedo jugar, entonces pues lo voy a reemplazar con canciones. Voy a cantarles un ratico y voy a tomarme fotos. Pero me esperan más o menos unas cinco horitas. Ahí les voy a estar echando cháchara. Bueno, ando... Voy pasando por Mariquita. Sigue onda y sigue ya La Dorada. Estoy como a cincuenta minuticos ya. Bueno, estoy pendiente es porque voy a... A cantar. Bueno, ahí les voy a subir videos ahorita. Qué lástima que no pueda jugar, hombre. Lo que está más embolatado es esa carrera con Mateo. ¿Quién sabe para cuándo irá a quedar? Oigan, yo no puedo creer que todavía sigamos en tendencia. Si hoy está cumpliendo la canción siete días, ¿cierto? Siete días y seguimos en tendencia. Qué bueno que me ayudaran a mantener esa tendencia, hombre. De verdad se los agradecería mucho porque... Eso es señal de que la canción va muy bien. Tenemos dos millones trescientas cincuenta mil reproducciones ya. Ya estoy en La Dorada Caldas, así que... Los que me quieran acompañar, bueno, aquí en La Dorada ya todos saben. El sitio donde voy a estar. Estoy a cinco minutos del sitio. Paré para contarles que ya llegué. Ya nos vemos.